¡Bien! Apenas amaneció y los salvadoreños decidieron correr para aprovechar las ofertas de este Viernes Negro. Esperaron horas, hicieron fila para poder comprar sus regalos de Navidad a bajo costo. Iban con sus niños y dispuestos a luchar por los mejores productos. Mire, un poquito de todo, zapatos, ropa, carteras, es decir, aprovechar el día, la oferta más que todo. Y estamos desde las 3 de la mañana, vale la pena llevar lo que se pueda. No hemos dormido toda la noche aquí para poder agarrar el número 11, logramos conseguir. Ya habíamos venido a ver todos los pares de zapatos, el precio y todo. Ya traíamos el presupuesto. Los descuentos del 50 al 60% en tiendas de calzado fue el anzuelo en el que cayeron decenas de consumidores que buscaban el complemento perfecto de sus estrenos navideños. Para evitar que la euforia cegara a los consumidores, llevándolos a comprar sin control y sin verificar los contratos, el presidente de la Defensoría del Consumidor llegó a uno de los centros comerciales más visitados de Soyapango. Es importante tener claridad de cuál es la oferta, la promoción, para no dejarse sorprender al momento de realizar la compra. Muchas veces están ofreciendo un tipo de descuento que hemos constatado de que no se está aplicando al interior del comercio. Por eso es importante el tema de establecer las restricciones, para que el consumidor pueda conocer, en casos que no aplique, pues esa oferta la puede ser de su conocimiento. E igualmente es importante exigir la factura. También verificaron 98 anuncios publicitarios. Al menos 12 no informaban sobre las restricciones y vigencia de las promociones, bienes y servicios. Una infracción grave es sancionada con una multa de hasta 200 salarios mínimos. Además se detectaron incumplimientos en el 27% de los 44 establecimientos que anunciaron ofertas de viernes negro. El sector de telecomunicaciones con el cumplimiento de oferta viene a ser uno de ellos, también el cumplimiento de garantías, sobre todo en aparatos. Y también en el sector de créditos hemos encontrado el tema del sobreendeudamiento. Por ahí anda un buen porcentaje de las denuncias que se están recibiendo por el momento. El presidente de la Defensoría del Consumidor afirmó que se mantendrán vigilantes para prevenir abusos e invitó a los consumidores a llamar al 910 para hacer sus respectivas denuncias. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.